qué tal amigos muy buenas tardes primero que nada gracias a todos por ver este vídeo el día de hoy vamos a ver cómo conectar lo que es un micrófono modelo tt mic 100 entonces vamos a proceder a conectar este micrófono con este tipo de cable de tres pares y posteriormente le vamos a conectar al deber perfecto entonces aquí ya cuento con cable utp categoría 6 de tres pares aquí como podemos observar son tres pares que vamos a utilizar vamos a utilizar el color naranja para corriente par de color azul y verde para positivo del micrófono y vamos a utilizar el par blanco para negativo también del micrófono del otro lado vamos a conectar lo que es un conector de corriente tipo hembra vamos a conectar lo que es el positivo y también vamos a conectar el positivo perdón el negativo del del micrófono aquí también tenemos lo que es el conector rca que vamos a conectar al negativo y positivo del audio que es el de color verde y azul verde y azul positivo de del audio y blanco para blanco con el negativo entonces aquí en en pantalla voy a dejar lo que es un pequeño dibujo de cómo serían las conexiones para que ustedes se den una idea vale y vamos a utilizar este micrófono como les había mencionado el modelo tt mic 100 vale se alimenta de 12 volts a un amper vale vamos a proceder a quitar nuestro micrófono para que ustedes vean aquí tenemos nuestro micrófono es un material plástico resistente en la parte posterior o trasera del micrófono tenemos lo que es dos o dos pequeñas ranuras para poder colocar lo que son dos tornillos en la pared y hacer lo que es una instalación en pared de esta forma vale y 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 perfecto ya tenemos conectado lo que es los cables negativo positivo de corriente y positivo de audio en el color amarillo seguido de esto voy a proceder a conectar lo que es el conector de RCA bueno aquí ya tengo separado lo que es negativo, positivo y positivo voy a conectar lo que es el RCA perdón en este caso voy a utilizar lo que es el un solo hilo de este lado para conectar el negativo del micrófono y el otro hilo la voy a utilizar para conectar el negativo de la corriente entonces lo que voy a proceder a hacer es esto perfecto entonces quedamos que el par de color verde y azul sería el positivo de el audio bien procedo a conectar lo que es el positivo del audio ahí está ahora voy a conectar un solo hilo para el negativo del audio ahí lo tenemos y ahora si voy a conectar lo que es positivo y negativo perdón positivo y negativo de corriente perfecto perfecto voy a proceder entonces a conectar lo que es el conector de corriente tipo hembra bien explico nuevamente del lado del micrófono como pueden observar conectamos lo que es el par de color blanco o sea los dos pares que los únicos dos pares que tenemos de color blanco bueno aquí existe uno igual el naranja blanco pero bueno está con su color en este momento entonces el par de color blanco franjas de color verde con azul los unimos en el cable de color negro que es el negativo del micrófono en esta parte estamos haciendo un puente vale ahorita les explico que también lo podemos hacer del otro lado bien conectamos esos dos pares aquí sin problemas vale ahora conectamos lo que es un par el par azul con verde al positivo del audio en el color amarillo perfecto ahora el par naranja con blanco la conectamos al cable de color rojo que es el positivo de corriente que alimenta al micrófono bien si nos quedó claro entonces vamos a irnos del lado de los conectores ahora aquí como pueden observar conectamos lo que es el positivo de corriente al conector de corriente tipo hembra y conectamos un solo hilo al positivo para alimentar lo que es al micrófono y llega aquí ahora para poder hacer que el micrófono funcione con el negativo y positivo de audio tendría que conectarse al negativo igual entonces del mismo par llega aquí en esta parte que podemos observar el otro hilo de color blanco y lo conectamos a la entrada negativo del conector RCA y el par de color azul con verde que es el positivo del audio lo conectamos en el la entrada positivo del RCA entonces quedaría de la siguiente manera si nosotros lo pusiéramos de esta manera en este ángulo estaríamos observando los dos positivos tanto de corriente como positivo de audio del micrófono y estamos observando que tenemos que es el hilo negativo de corriente y negativo de el audio de esta manera estamos haciendo una configuración con el puente del lado del micrófono ahora si si esto si este cable y ya solo llegaría hasta aquí vamos a hacer un un pequeño una pequeña este demostración si nosotros hubiéramos llegado con este cable aquí el conector o a la entrada negativo del de corriente aquí lo tenemos llegaría el par completo del lado negativo de corriente al conector de corriente tipo hembra ahora para poder alimentar al micrófono sería haciendo el puente porque aquí es donde faltaría el lado positivo perdón el lado negativo del micrófono entonces sería un cable que nosotros utilizaríamos para hacer el siguiente puente de esta manera la siguiente configuración o la segunda configuración que podríamos hacer ¿sale? y ya con esto quedaría alimentado el micrófono y ya solamente restaría conectar el conector RCA en alguna de las entradas del equipo de DVR en este caso este modelo tiene dos entradas de audio y dos salidas de audio entonces esto solamente sería conectarlo y ya con eso estaría trabajando lo que es ahora vamos a proceder a irnos a instalar este micrófono a un equipo de la marca Heat Vision modelo EAB 1008 Turbo y vamos a hacer las configuraciones para poder escuchar el sonido o el audio de nuestro micrófono ¿sale vale? regresamos bien mis queridos amigos estamos aquí en el lugar donde vamos a poner el micrófono lo que estamos viendo aquí es el ducto por donde pasamos el cable categoría 6 de 3 pares en esta pared pasamos lo que es el cable hicimos un pequeño orificio para atravesar la pared y bajar en la parte de abajo donde vamos a colocar el micrófono entonces por esta canaleta fue donde pasamos el cable y subimos por aquí hasta llegar aquí y aquí como podemos observar tenemos el equipo donde vamos a conectar el micrófono a este deber aquí como podemos observar ya tenemos preparado lo que es los dos cables de alimentación y del audio va vamos a proceder a conectarlo o más bien vamos a proceder en la parte de abajo donde vamos a conectar el micrófono y posteriormente vamos a subirnos y a conectar el micrófono regresamos perfecto amigo ya estamos aquí en la parte de abajo ya conectamos lo que es el micrófono como pueden ver aquí tenemos lo que es el cable que llega desde el equipo aquí tenemos ya pues listos los cables y conectado como les había comentado en el video tenemos lo que es conectado el par de color verde con azul al cable amarillo que es el positivo del audio el par de color blanco al negativo del audio y de corriente y también tenemos conectado lo que es el par de color naranja al positivo rojo de la corriente bien entonces vamos a proceder a encintar las puntas a aislar las puntas para que estén protegidas y vamos a poner o colocar el audio bueno el micrófono perdón aquí en la parte de abajo para que esté más o menos escondidito el micrófono el micrófono es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. Pues más o menos quedaría escondido. Ahí si lo vemos. Entonces, de esta manera quedaría instalado el micrófono. Bien, seguimos. Perfecto amigo, aquí estamos haciendo la prueba. Ahí tenemos a la niña haciendo pruebas de audio. A ver si se escucha. Ahí está. Sí, ya. Perfecto. Ahí quedó instalado y funcionado perfectamente el micrófono, amigos. Ahí se escucha perfectamente, ¿vale? Entonces así, de esta manera quedaría ya instalado el micrófono al equipo. Y bueno, pues sin más que decir, nos despedimos de este video. No duden en suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales. En la descripción del video vamos a dejar nuestro número telefónico para cualquier consulta. O también pueden consultar el número por WhatsApp. En la parte de arriba, donde dice información, aparece un link de nuestro WhatsApp. Donde pueden ingresar y ir directamente a mandarnos un mensaje por WhatsApp. Bien, sin más que decir, nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta luego.